Hola hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic Seven en esta ocasión Bueno, vamos a hablar un poco acerca del armamento exclusivo que le dieron a Wajun hace menos de una semana De hecho este miércoles hace una semana La verdad, solo hay uno que siento yo que es el más útil, pero vamos a ir a ofrear los tres armamentos exclusivos Y te voy a explicar ahora como funciona el bichito en una demostración de arena Ok, aquí está el personaje, va con velocidad, se roto Ok, y bueno más o menos tu Wajun tendría que tener más de 4500 de ataque para que funcione Ok, tuvo una especie de buffo hace un rato donde supuestamente era más usable pero realmente no Donde le cambiaban la pasiva como funcionaba Ahora le daban un aumento de ataque con lo que viene siendo cuando le toque tu turno Pero la única condición es que no tiene que tener desventajas para poder obtener este aumento de ataque Y bueno, con el armamento exclusivo eso cambia Porque aunque tenga desventajas tendrá el aumento de ataque Ok, y eso nos viene bastante bien De hecho, de cara a los armamentos exclusivos El primer aumenta el daño del básico Entonces pues la verdad Wajun no brilla por el básico, es nomás la ulti pues La modificación de la pasiva que te menciono, que el aumento de ataque Se activará independientemente de sus despotenciadores Siempre y cuando no tenga imbufable viene bastante bien Porque la ulti recordemos que le quita desventajas antes de golpear Y la otra modificación es que comenta el daño de la ulti En cuestión de artefacto puedes ponerle lo que quieras, comenta el daño individual Yo le puse este para ver como roba vida Pero también otros comenta el daño y cosas del estilo Te viene bastante bien dentro de todo Y bueno, principalmente así estaría la cosa Fíjate que la mía va con botas de velocidad Va con anillo de ataque Collar de ataque Esto se quedó así por la vida y la velocidad Y le cambié aquí por defensa para que aguante un poco más Esto de aquí va por el ataque Aunque lo demás es pocho, va por el ataque Y esto de acá también va por el ataque Ok, y ya estaría No hay más Por eso va a ser roto Y bueno, ahí estaría la cosa Como tendría que el personaje más o menos en vida Más vida incluso se podría La verdad es que tengo algunas piezas pochas como estas de acá Ok Y más defensa también se podría Lo ideal es que tenga 4500 de ataque mínimo Para que guanchote cosas Recuerda que este personaje está orientado A lo que viene siendo Pegarle fuerte a cosas que Su daño se basa en la defensa O en la vida Ok, ¿por qué? Porque la condición de la ulti Que dice que si tiene Más ataque que al bicho que golpea Bueno, hace más daño O inflige más daño Entonces bueno, vamos para acá Y la idea aquí es probar a Guayun Para que veas cómo está eso Fíjate Vamos para acá Le traemos aquí También, el mejor personaje que Con ella chambea Es la Lilia CML Ok Si la tienes equipada o subida Úsela Porque es el mejor personaje con el que chambea Ok Nada más para que tengas eso en cuenta Porque disminuye el ataque de los objetivos Y te viene bastante bien para guanchotear Ok De cara a acá Necesito algo de oscuridad Que nos venga bastante bien Voy a optar por llevar quizás a A Briseria No, a la Karim porque todo sale mal Ok, y sirve que de paso le focusea el bicho de arriba Y Considerando que hay desventajas De desaceleración Necesito algo de luz Para que me lo focusean los bichitos estos Algo de luz que aguante Podría ser esto y esto Entonces bueno, ya viste el armamento de la Wayun Así que vamos a una demostración Entonces bueno No digo que el artefacto O bueno, el armamento exclusivo le ayude En exceso Porque realmente no Pero podría ser interesante Aunque pegue lleno No tendría por qué bajarse a A Laia En teoría no Aunque me va Me va urgiendo subir A la chatas de luz En efecto Si, les quedo otra mitiga bien bonito Aquí aceleramos al medio mundo Pum Ahí está Aumento de ataque Ese aumento de ataque no se le hubiera dado si hubiera tenido sello Por eso llevé a Laia Ok Para que lo tengas en cuenta nada más Pero bueno Aquí la ulti Disipa todos los despotenciadores Al ataque y tal Luego activa inmunidad Va de una barrera Perfora hasta 100% la defensa Según la diferencia de ataque con el objetivo Por eso sirve bastante Esto de aquí Que se dé aumento de ataque Bajo este concepto tendría que one shotearse el coso de arriba Está a 20.000 más la barrera que traía Y ahí está la cosa Aquí le van a pegar Y ahí está Con eso Con que ella le pegue a alguien una vez Ya chambió Uy, qué bonito duel No sé si Laia sobreviva a eso Sí, sí Es que esta cosa mitiga bien bonito Mitiga bien bonito Viene el Genua ¿Qué traes para parar el Genua? La neta no sé Vamos a pegarle a esta Y ahí está La invencibilidad es la que traigo Confía Y viene bastante, bastante bien Ahí está Y aguanta Ya viene el básico normal 4.000 Oye, 4.000 sin el Splash Creo que está bastante bien Y quién sabe con quién pegue Y pum Si es que con Guayuna es un Splash Y ese Splash depende del ataque que tenga en ese momento Ahí está Algo así funciona lo que viene haciendo el bichito Para que lo tenga en cuenta nomás Vamos a buscar otro equipo en donde usarla Pero bueno, así funciona La idea también original es que a alguien le mete alguna desventaja timidilla Pa' qué chame Que hace Laia Aquí no serviría llevarla Porque la única que tiene como que ataque bajo son la Ghoul y la otra Pues bueno, aquí está Aquí podría ser interesante Quitando el hecho de que nos van a querer provocar Ok, creo que ya sé cómo podría traer la cosa aquí Vamos a traer lo que viene siendo la Roana Porque ella ayuda bastante con el exceso de counter que va a haber Va a provocarnos Y sí Voy a traer quizás Al Motocrow Motocrow, sí, porque nos da inmunidad en área La otra también sería traer a Ran Pero el güey se muere más rápido Y ya está para quitar desventajas y ya está Si es que se necesita Entonces bueno, ahí está la cosa Le da de Guayuna también que tenga velocidad alta Es para que le dé chance de usar la ulti y eliminar algo lo más pronto posible Pero bueno, parece que el objetivo principal va a ser el pozo de arriba Contraataca Bueno, mira tú Ok El objetivo ideal sería el bicho de atrás Porque por qué no trajiste a Luna Pues no más Pero Estoy viendo qué podría hacer Es que si le pego al de atrás se me va a alborotar la novia Si le pego al de arriba se me alborota este bicho Si este golpe le va a pegar a Motocrow Pero debería aguantar Ok, pues vamos a bajarnos al cozo de arriba Cualquier cosa que tengas de enfrente tú Que haga daño en base a la defensa o en base a la vida Guayuna tendría que hacer un daño bastante bueno Aquí viene la inmunidad Para evitar más que nada la provocación Contraataca Ah no, pues gracias Y me quitó la inmunidad Ah bueno, muchas gracias Voy a darle lo que viene siendo el revivir al Krau Porque no vaya siendo que al final Siempre si haga muy buen daño el jaste Con que gaste la última vez Ya está la cosa más fácil Ah, es verdad Creo que esta cosa dispaleaba Igual aguanto Está bien 17.000 de daño no es poca cosa Pero igual aguanto ¿Tú le van a pegar a Krau o qué? Sí, parece que sí Bueno, ni tan mal Ni tan mal, eh Ni tan mal ¿Cuántos turnos le faltan a esta? Todavía puedo esperar un turno más Vamos a pegarle mientras el cozo de enfrente Voy, vamos a probar al final ¿En el siguiente turno? ¿Cuánta diferencia de ataque? O bueno, ¿cuánto daño le hace a la chica esta? Vamos a pegarle un vasiquito Vamos a hacerle ese dos Bien Ok 3F tiene una Y la otra no Gracias Ah, la otra es de Injury AX, eh O sea, no me había fijado Que era de Injury A ver, vamos a ver el daño 23.000 Es que, bueno También es una cosa bárbara Lo que viene siendo la La Senja Eso siempre ha sido una cosa bárbara Ok Se me quedó al Pixel X, eh Ok Toque de Recos Ya tuve Pero bueno, principalmente la idea es Bajar Texeres Y bajar Custodes o daño en base a la defensa Esa es la cosa de Wayun O la intención Que se bajen los bichos así Vamos a pegarle a este Porque el otro hace counter Y nos va a estar molestando más De lo que Chambea la cosa Vas hijo Pero bueno, realmente no siento Que el caramento exclusivo La haga a lo que era antes pues O regresar a lo que era antes Pero Quitando ese hecho El bichito pues Ah mira, fíjate Tiene desventajas Gracias Creo que quería que probáramos Las desventajas Que podría usar aquí Lo que viene siendo La S2 y limpiar Sí Pero quiero que veamos Las desventajas Vamos a ver si elimina El bichito este Ok Voy a dar el revivir Que esto no quita desventajas Solo revive Y mira, fíjate Que se dio el aumento de ataque Aún con desventajas Y la ulti La podemos usar Para bajar al bichito Y mira, se quita las desventajas Lo que te decía Que en este país Para eso sirve el aumento exclusivo Biiium Listo Fíjate que con casi Cinco mil de ataque Hace veintitrés mil De daño de una patada Entonces bueno Ni tan mal pienso yo Basiquea Y ya estaría la cosa Pero bueno Esto es más que nada Una pequeña Demostración De cómo funciona La Guayuna ahora Espero te haya gustado Y te haya sido entretenido Y que te sirva Que es lo más importante Y nada más Ya viste Cómo armé mi bichito Si no te enseñé Rápidamente otra vez Cómo está armada Y ya está No hay mucho más Del bichito en sí Y poco más El artefacto este No es obligado Lo tengo yo Pues porque roba vida Pero también Puede ser Que rosa dorada También aumenta el daño Puede ser también El artefacto Este de acá Donde está Voraz despiadado También viene bastante bien De ahí El propio de ella Le sirve Pero yo no lo tengo De ahí Le puede servir También muy epic Este de aquí Que le da ataque Y quizás rompere vida Pero nosotera Es que no es por el ataque Entre comillas Pero los mejores artefactos Que ella tiene Son los que aumentan el daño Eso incluye cositas Como estas de aquí Que aumenta el daño Cuando el objetivo Tiene 50% de vida o más Entonces bueno Viene bastante bien Dentro de todo Y poco más Espero que te haya gustado Te haya sido entretenido Y si todo sale bien Nos vemos en otro video Guapos y guapas Bye ¡Gracias!